Bueno, muchas gracias, contento de estar acá, muy contento la verdad. ¿De cómo se da tu llegada? No, bueno, me contacté con el profe Maywa, ahí estuvimos hablando, y bueno, el proyecto que él tenía, y bueno, hablamos un poco y nos pusimos de acuerdo rápido, hubo predisposición de parte de las dos partes, así que contento y ahora ya listo para llegar y ya arrancar con el entrenamiento. Agustín, ¿qué sabes del juego de Tarjeño? ¿Qué sabes de Simón Bolívar? Bueno, tienes experiencia en división profesional, pero este es un torneo tal vez mucho más complejo, ¿no? Por el roce que existe también, ¿no? Sí, sí, no, seguro, seguro. No conozco mucho, la verdad, te estaría mintiendo si conozco, he hecho amistosos cuando estaba en diseño con equipos de B, pero más que eso no conozco, pero bueno, tengo recorrido también en B Nacional en Argentina, que es una categoría durísima, entonces la adaptación no me va a costar mucho, solo que bueno, ya tengo ganas de entrenar con mis nuevos compañeros, conocer a todo el grupo y bueno, y tratar de conseguir los objetivos, que creo que todos estamos de acuerdo que queremos conseguir el ascenso. Él llega a ser el último campeón del fútbol tarjeño. Sí, sí, eso sí, estoy enterado y por eso las expectativas son las más altas, ¿no? Queremos conseguir el ascenso a la liga profesional, así que vamos a aportar desde mi parte, aportar todo lo necesario para conseguir ese objetivo. ¿Y dónde estuviste jugando el pasado año? Estuve en Santa Marina, en B Nacional, en Argentina. Bien, ¿qué te dice Bermejo, el hecho de venir a Tarjeño? No, como te dije antes, solo hablé con el profe, con la gente del club y nos pusimos de acuerdo rápidamente, así que como te dije anteriormente, estamos listos ya para comenzar con los entrenamientos y prepararnos para cumplir los objetivos que vienen.